¡Pues ya estamos aquí! Hemos llegado pelados, pero hemos llegado. Volvemos a la música. Le he vuelto a parar. Es lo que me temía. Ahí tiene toda la pinta de haber un pedazo de agua. Pero toda la pinta tiene. Vamos a viajar a la base 13 y vamos a ver qué podemos hacer y mejorar y comprar. ¿Necesitas algo? Sí, sí, claro. ¡Vaya! Queda mucha maleza que limpiar, pero la cosa esa era muy... ...hier reforjado. Voy a comprarle nueve, tío. ¡Qué buena! Voy a comprarlas también. Que nunca se sabe. A ver... Tengo 14 de hierro reforjado. Que va a ser para la escopeta y para la pistola, por supuesto. Vale. Vale. Y ya nos comemos los mocos. 28. Bueno. Vamos a ver el boss este que se trae entre manos. Aquí no, muchacho. Por aquí. Entrando. Cubil del Invidente. Vamos a ver. Miedo me da. Una piedra este, tío. Una piedra este, tío. Y llega. Es que no se levanten. Oh no. ¡Pero! No, no! ¡Y no se levanten! Miedo, ¡no se levanten! ¡Gah! ¡Gah! ¡Aaah! ¡Gah! ¡No! ¡Tengo problemas! Vale 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 Aleluya Aleluya A tomar bien Uff, ya está, menos mal Objetivo fragmento de centinela Vale Un par de veces me ha matado Sigo insistiendo de que el primer boss fue el que más guerra me dio, tipo Puño sangriento me dio mucha, mucha, mucha guerra Este ha estado, eso me ha matado un par de veces Pues hasta que lo pido un poco el rollete Si es que Nada, ya tenemos otro boss Completado De red ground, front y access Voy a recoger todo lo que haya por ahí Eh tío, pues van bien los golems Me están molando tío Me han molado mucho tío Y no han dado duro por ellos al principio Pero hacen su faena eh tío Los tiran, claro, y... Esto tiene que poner Bueno, vamos a salir a ver de donde nos lleva esto Un agujerado Un agujerado Si uno va a matar cosas de estas Un agujerado No se puede Es que lo he acercado Un agujerado Un agujerado Me ha salido a mi Un agujerado Un agujerado Vale, pues ya está, ya lo tenemos Venga, vamos a salir a ver qué hay por ahí ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, a ver dónde hemos salido, tío Mapa nuevo, eh Amigo, descansa De momento nos viajamos A ver qué hay por aquí Pues más desierto Los páramos erosionados Bueno, bueno, vamos a dejar aquí Y el próximo día continuaremos con otro gameplay Que aquí vamos a ver un gameplay bueno Matando a un boss O sea que... Bueno, nada, chavales Como se lo digo Dejadme un buen like Dejadme un buen comentario Y hasta la próxima, barzos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!